...que sigan en nuestra sintonía y les quiero contar que con un evento que contó con la participación de autoridades educativas, representantes de la academia, antiguos alumnos y medios de comunicación, la Universidad Europea inauguró oficialmente su oficina en Quito, lo que representa un paso más dentro de su plan de expansión en Latinoamérica. Hoy conversaremos con Sergio Calvo, el exdirector académico, sobre la oferta justamente de cuarto nivel que ellos están ofreciendo en el Ecuador. Bienvenido, Sergio, gracias por estar con nosotros aquí en En Boga. Gracias, gracias a Telerama por la invitación. Bienvenido siempre. Y bueno, cuéntanos acerca de estas ofertas de cuarto nivel tan interesantes que tenemos hoy acá en el Ecuador. Bueno, pues desde la Universidad Europea, que somos universidad presencial y también con formato en línea virtual erradicada en España, traemos a Ecuador una oferta de ese cuarto nivel de maestrías en formato virtual que abarcan todas las áreas de conocimiento, la educación, las ingenierías, el mundo de la salud y, como no, también las áreas de ciencias sociales, la comunicación y el derecho. ¿Cuál es importante es hoy en día que tengamos una universidad de esta categoría internacional, una universidad europea que esté posicionándose en Ecuador? ¿Y en qué otros países están también ustedes? Estamos en la península ibérica, tanto en España como en Portugal. Tenemos varias universidades y tenemos centros como el Centro de Estudios Garrigues o la Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid. Y aquí en Latinoamérica estamos también con una oficina en Colombia, en Bogotá. Efectivamente, inauguramos ahora nuestra oficina de atención al estudiante aquí en Quito. Estamos muy, muy, muy orgullosos de poder hacerlo y de traer esta oferta al país. Nosotros venimos a sumar, a colaborar con otras universidades. ¿Qué nos ofrece la oferta académica? Hay cuarto nivel, pero también tengo entendido que hay otras opciones para los estudiantes. ¿Posgrado, por ejemplo? Bueno, tenemos tanto titulaciones de grado como titulaciones de maestría e incluso también ofertamos doctorado. La oferta básicamente radica en un formato de maestrías virtuales, pero también ofertamos titulaciones presenciales para aquellos ecuatorianos que se quieran o puedan desplazarse hasta nuestro país. Correcto. ¿Y este título es válido en la Unión Europea, en España? ¿Dónde nomás? ¿En el Ecuador? En el Ecuador también, sí, sí. De hecho, ofertamos becas Globo Común con Cenecites. Tenemos un convenio con el Mineduc y tenemos convenios con otras universidades como la San Francisco de Quito. Y sí, sí, las titulaciones oficiales son oficiales en todo el territorio de la Unión Europea y homologables aquí en el Ecuador. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo dos maestrías, una en comunicación estratégica y una en comunicación empresarial. Si yo quiero aplicar un doctorado, ¿qué me sugieres? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo se llamaría la carrera en el doctorado? ¿Y cómo sería el pensum, por ejemplo? Pues sería un doctorado probablemente en Ciencias Económicas y Marketing. Y bueno, si tus maestrías, Doménica, que son aquí, están acreditadas, no tendrías ningún problema en pasar el proceso de admisión. Porque si aquí tus maestrías te permiten acceder al doctorado, en Europa y en España también. ¿Y cómo sería, por ejemplo, lo haría online, lo haría presencial, si ustedes tienen sede en Quito y yo soy en Guayaquil? Bueno, la sede, la oficina de atención al estudiante está en Quito para dar ese acompañamiento al estudiante, tanto en el proceso de admisión como luego a lo largo de todo el proceso, por ejemplo, de homologación y certificación de los títulos. Pero tanto las maestrías online como los doctorados se pueden desarrollar en línea, salvo lo que es la defensa, la tesis doctoral o los exámenes que se pueden hacer en las sedes que tenemos en el país. Los interesados, ¿dónde pueden encontrar todas las carreras que ustedes ofrecen? Bueno, pues en la página web de la Universidad Europea Ecuador y pasándose por la oficina, que la tenemos aquí, en frente del Parque de la Carolina, en el edificio Pablo Picasso. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes como universidad aquí en el Ecuador y pues a nivel regional también? La verdad es que estamos, como he dicho, pues muy orgullosos de estar ya aquí en Ecuador. Para nosotros es una apuesta muy importante por el país. Tenemos una previsión de más de 600 estudiantes ecuatorianos con las que cerramos en el 22 y que pensamos superar en el 23. Estudiantes que se han acercado a nosotros sin estar aquí, con lo cual entendemos que con una oficina aquí de atención presencial, pues el interés va a ser aún mayor. ¿Qué horarios ustedes manejan en las clases virtuales? Bueno, las clases virtuales se hacen en línea y se hacen en horario compatible con la actividad laboral, porque muchos de nuestros estudiantes son estudiantes que ya están trabajando, son adultos que trabajan, pero las clases quedan grabadas y se pueden revisar y se puede contactar con los tutores y con los profesores siempre que sea necesario. Ustedes son muy conocidos a nivel de la parte de Europa, sobre todo de España, y tienen muchísimos egresados. ¿Nos puedes contar el número de estudiantes que han egresado si han tenido la oportunidad de trabajar bajo la profesión que han adquirido en la Universidad Europea? Pues es una pregunta muy interesante. Tenemos más de 100.000 egresados ya de la Universidad Europea. Actualmente en el grupo contamos con casi 40.000 estudiantes que ahora mismo están estudiando con nosotros en nuestras diferentes universidades en formato bien sea presencial o bien sea online. Y nuestra tasa de empleabilidad, que es muy importante, está situada en el 92% para los grados presenciales y en el 94% en el caso de las titulaciones virtuales. Para nosotros es una auténtica obsesión el formar a los estudiantes con una metodología innovadora, diferente, también en el ámbito virtual, que les asegure la empleabilidad. Todos ellos se colocan en un porcentaje altísimo en aquello que han estudiado. ¿Cuán importante es que hoy en día nosotros podamos hacer este estudio en línea? Porque en pandemia, en realidad, todo se fue, se dejó un poco la presencialidad casi en su totalidad y todo se fue a la vía online. Pero hoy en día es tan importante porque nos ayuda a compaginar con el trabajo, con la casa, con las cosas que tenemos que hacer a diario. Y poder tener un horario online nos da mucha facilidad y sin lugar a dudas es una gran ayuda para poder profesionalizarnos y avanzar en lo que queremos hacer de acuerdo a nuestra profesión. Yo creo que es efectivamente tal cual, tal cual has mencionado. Y si algo tuvo la pandemia de bueno es que aceleró toda la innovación tecnológica. Hoy en día las clases que nosotros impartimos desde la Universidad Europea en formato virtual o en línea son prácticamente similares a las clases que tiene un alumno presencial. Nosotros contamos con una tecnología de simulación que permite que el estudiante simule los procesos en igualdad de condiciones con estudiante que estuviese físicamente en el aula. Es decir, es un modelo que no replica simplemente una charla de un profesor con una presentación detrás, sino que introduce al estudiante en el aula y hace que la clase sea prácticamente presencial. Qué interesante y es una innovación que nosotros aplaudimos sobre todo. Ya saben la página web, los interesados para poder aplicar. Hay tantas ofertas académicas y sobre todo en doctorados, maestrías de cuarto nivel, que es lo que todos queremos poner en práctica. Así que un abrazo grande, Sergio. Gracias por haber estado con nosotros aquí en En Boga Empresarial. Muchísimas gracias. A ti. Y recuerde que si por algún motivo usted se ha perdido este programa, no hay ningún inconveniente porque se va directo a www.telerama.se y va a acceder de inmediato a nuestra parrilla de programación, donde va a encontrar, por supuesto, En Boga Empresarial a las 20 horas y su reprise 14 horas. También nuestro programa matinal Esta es tu casa y todos los noticieros que tiene Telerama. El de la mañana, el de la comunidad, el mediodía y, por supuesto, la emisión estelar. Lo puede hacer desde su laptop o, si prefiere, desde su teléfono celular. Desde cualquier parte del mundo nos va a ver siempre en tiempo real. Ya sabe, la conectividad está al alcance. Gracias a Telerama.